La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Isaías 32.13 Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos y aún sobre todas las casas en que hay alegría En la ciudad de alegría Y en segunda a los Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas La reflexión de hoy se titula Un huerto abandonado Cuando vemos un huerto abandonado suponemos que no hay hortelano Igualmente como el mundo está en desorden se llega a la conclusión de que no hay Dios En un huerto todo depende del hortelano Este siembra, planta, labra La tierra se deja cultivar Todo parece obedecer al que la trabaja El mundo por el contrario es un lugar de libertad donde los hombres actúan como quieren y obedecen lo menos posible Son capaces incluso de hacer morir de hambre a su prójimo o declararle la guerra El resultado es un mundo contaminado, violento, con pocos valores morales El abandono es total Las malas hierbas invadieron todo Pero Dios no trata de mejorar lo que el hombre deterioró En la Biblia nos revela que tiene un plan para fundar un cielo nuevo y una tierra nueva donde vivirá con los hombres Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Dice Apocalipsis 21, versos 1, 3 y 4 Mi amigo, ¿quién será admitido en ese lugar? La Biblia nos da un ejemplo El malhechor crucificado al lado de Jesús que lo reconoció como Señor Recibió de su parte este mensaje Hoy estarás conmigo en el paraíso Lucas 23, 43 El que cree que Jesús sufrió el castigo que él merecía por sus pecados Recibe la gracia de Dios, la vida eterna y un lugar en el cielo La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir